No, no sé lo que es tu nombre Tengo que hacer el video de nuevo Estaba haciendo un video y no estaba filmando de nuevo, ¿cuál es tu nombre? Soy Kurt, soy Snow, estamos viajando el mundo en una van, hemos estado viajando por cuatro años y bueno, estuvimos aquí en Argentina por un tiempo, en Buenos Aires Díganme esto Me acerqué a él para preguntarle por esta camarita ¿cuál es el nombre de eso? Este es el DJI Osmo Pocket, es grabado en 4K tiene un pequeño gimbal, es grabado genial y es lo que usamos para hacer nuestros videos de YouTube Hacemos dos videos por semana, realizamos un nuevo video cada domingo y martes, y hay muchos videos de todo el mundo en Sudamérica, incluyendo Argentina Estaban con esta van que va por... Embarco, está en el show en Europa Estaba haciendo un video fabuloso y se me cortó pero ahora me están pidiendo que no suba el video hasta dentro de una semana porque se ve que... No en Argentina No en Argentina Y ellos son famosos porque tienen... ¿cuántos seguidores? 135,000 de YouTube 133,000 de YouTube Y yo apenas... solo tengo 11,000 en TikTok Eso es bueno 11,000 es bueno 11,000 es bueno Vamos a ir a lugares, buen trabajo Muchas gracias por eso Bienvenido a mi país Y ustedes son amigos de... Alemania Y ellos vivan en Orlando Y mi inglés es malo No, es muy bueno ¿Sí? Ok, gracias, ¿puedo ver tu hat? Ah, de Argentina ¡Vamos Messi! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Messi! Estuve en Qatar Estuve en el World Cup ¡Oh! Estuvimos aquí Estuvimos aquí en el World Cup Estuvimos increíble ¡Sí! Fue hermoso Ok, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá les filmo bien Acá les filmo bien No, en inglés les hablé Les filmo bien El canal de YouTube Acá están las redes también De ellos Viven todo el año Adentro de esta van No es que solo la usan para viajar O sea, viven acá adentro Y este momento Donde me piden que no suba el video Hasta dentro de una semana Me hace acordar Al año pasado Cuando me lo encontré a Chris Martin En el Faena Y el manager del hotel Que era una mujer Me pidió también Que por favor no suba el video Hasta que Chris Martin Deje los shows en la Argentina Porque si no el hotel Se les iba a llorar De fans Y lo cumplí Y bueno Y acá cerrando el video De esta experiencia Todo por acercarme a preguntar Qué camarita tenía Y cómo se llama Que ahí me la Me la buscó en Google Y la screenshoté Ahí vamos Ahí vamos